Y se reía, y me decía, pégame, ándale, pégame, y yo me acuerdo que me decía, pégame, ándale, pégame, y yo me acuerdo que hasta me... Que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, pero en otras palabras, ¿no? Ajá. Y que, o nada... Uno viene del barrio. Yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse. Y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero. Yo siempre he sido una persona que desde chiquita, en el barrio yo aprendí a defenderme, hasta que un día le dije, a ver, maestra, o lo arreglamos o lo arreglamos. Y entonces yo me acuerdo, creo que lo que se les olvidó contarles a ella, es que ella me ponía la cara, se me acercaba y me ponía y se reía. Y me decía, pégame, ándale, pégame. Y yo me acuerdo que hasta me enterré en las uñas, pero en aquel entonces sí traía uñas acrílicas, me acuerdo. Y así, Dios mío, por favor, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar, hasta que le dije, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu... Que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, pero en otras palabras, ¿no? Y que ella era una dama. Y yo dije, a ver, reconoce que se le pudo haber subido la fama. Tuvimos ahí unos altercados. Entonces a mí me chamaqueaban mucho por todos lados. Y yo no sabía cómo defenderme honestamente. Y sí tuvimos muchos altercados. Pues sí, una vez me acuerdo, llegábamos muy temprano. Bueno, es que, por ejemplo, a ella se le vino un sub... Se le juntaron varias cosas. El éxito de Vida TV, pero ya siendo Galilea, es decir, ya tenía un nombre. Ya tenía un nombre, se le junta el éxito de Viva la... Última hora, Lili Brillanti muestra la prueba que comprobaría que Galilea Montijo le pegó. Tengo la prueba, voy a acabar contigo. Después de los dimes y diretes que surgieron acerca de que Lili Brillanti comentó que Galilea Montijo le quería pegar y le tenía envidia en el programa Todo se Vale, donde ellas trabajaban. Ahora Galilea Montijo se defiende y le dice que precisamente fue Lili Brillanti quien le quería pegar a ella porque le tenía envidia. Sale a la luz la verdad y, por supuesto, Lili Brillanti mostró la prueba que acabaría con Galilea Montijo. Se siguen peleando y esto es lo que sale a la luz. Ella tiene la culpa, intentó acabar conmigo. Quería pegarme, comentó Lili Brillanti. Siempre se creía Galilea más que otros y quiso sacarme del programa, acabó con mi carrera e incluso ya se cotizaba y ya era una mujer famosa en Telerrisa. Comentó Lili Brillanti que Galilea acabó con su carrera. Mientras tanto, Galilea Montijo se defendió y dijo que ella iba a pegarle para defenderse. Lo que es un hecho es que Galilea ahora su imagen está por los suelos, precisamente con nexos con los capos. Y es que ahora salen más verdades a la luz de que Galilea no era una buena mujer. Se peleaba y aplastaba en su camino a todas las conductoras que se le atravesaban. Galilea Montijo quería ser la única estrella de Telerrisa. Esto es lo que se dice al respecto. Antes que nada, suscríbete a tus canales favoritos. Dios, oh por Dios, tienes que pagar. Si yo le mandaba a que no la maquillaran, que hubo así como como muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones o las nuevas producciones. Y ella como conocía a todos los reporteros, pues ella filtraba todas esas notas. Si se acuerdan ustedes que había muchísimas notas en contra mía. Ella las filtraba hasta que un día, bueno, la productora y yo nos sentamos y le dijimos. Oye, pues esas son cosas de cada producción, ¿no? Los problemas que existan dentro de las producciones. Porque claro, nosotros venimos a trabajar, no venimos a ser amigos, ¿no? Con el tiempo te vas dando cuenta de quién es quién y de las personas. Y en aquel entonces hubo muchísimas cosas que no estamos ni ella y yo de acuerdo. Nunca fue mi amiga, no somos amigas, no la considero mi amiga. Fuimos compañeras muchos años, eso sí. Y después de tantas, pues ya llegó un momento que sí la confronté a muchachos. Y ustedes, muchachos, ustedes saben, pues que uno viene del barrio. Yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse. Y yo siempre me voy a defender. Con fama, sin fama, con dinero, sin dinero. Yo siempre he sido una persona que desde chiquita, en el barrio yo aprendí a defenderme. Hasta que un día le dije, a ver maestra, o lo arreglamos o lo arreglamos. Y...